Entre otras noticias, también queremos contarte que un joven de aproximadamente 22 años fue hallado desmembrado y sus restos dentro de dos sacos de yute en un sitio apartado del cantón El Guabo, provincia del Córdoba. Las autoridades investigan la identidad de la víctima. Veamos la nota. Fue a un costado de este camino de tercer orden donde agricultores de la zona hallaron dos sacos de yute de cuyo interior emanaba un líquido. Temiendo lo peor, llamaron al ECU 911, quien coordinó con la Policía Nacional. Han venido en este día y han dejado dos sacos conteniendo un cuerpo, un cadáver, el mismo que está descuartizado. Según el coronel Cañar, a la víctima los criminales la habían cortado en cuatro partes. Tras meterla en los costales, buscaron este sitio llamado San Vicente, ubicado en las afueras del cantón El Guabo, donde al parecer es la escena secundaria. Se presentaba signos de tortura, como lo dije anteriormente, la parte torácica con varias heridas producidas por arma blanca. Como en otros asesinatos, los criminales habían dejado un panfleto con amenazas. No se halló documento alguno, pero tiene algunas características para que los familiares puedan identificarlo. Tiene el cabello pintado de amarillo, tiene un tatuaje en su mano derecha de un elefante y en sus dedos letras parecidas a las del abecedario chino. Mencionó que esta nueva muerte es el resultado de la guerra entre bandas delictivas por la disputa de territorio. Cabe mencionar que hace cuatro días atrás se hallaron otros tres cuerpos desmembrados metidos en saco de yute en la vía Tendales-El Garrido, perteneciente a este mismo cantón. Se investiga si este nuevo hecho tendría relación con el anterior, informó Richard Ceballos.